Música Bueno, pues ahora nos va a cerrar la primera parte, un sozo de la Peña y Francisco Criado que es un hombre que canta muy bien y un cantado muy complejo y bueno, lo que se le diga de Paco es poco. Y le sabe muy bien el frazo. Un aplauso para Francisco Criado. 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 Y yo le pido la muerte, me la he demandado, con mucho le pido yo, la salud a la izquierda y la izquierda. Gracias. 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 Gracias.